¿Sabías que bajo el asfalto de la Calle Mitre todavía hay rastros de la historia de Bariloche? Desde 2016 hubo una obra importante a lo largo de la Calle Mitre donde hicieron unas importantes zanjas todo a lo largo de las veredas y pudimos aprovechar esas zanjas y esos pozos para usarlos como ventanas y espiar un poco qué era lo que había quedado debajo de la ciudad. Encontramos muchas cosas distintas desde restos de palenques que quedaban en las esquinas para atar los caballos hasta barriles de vino que se usaron para poner a lo largo de la calle y hacer que el agua drene y no se inunde y poder cruzar por encima y una de las cosas más importantes que encontramos es un pozo de basura que había quedado abajo de la vereda de Mitre muy cerca del centro cívico. Ese pozo de basura era bastante grande y tenía que ver con un momento en la ciudad donde todavía no existía la Calle Mitre ahí sino que había varias casas de comercio. Había una casa muy importante que era la Chile Argentina que pertenecía a Capraro y antes había pertenecido a Carlos Biderhol y muy cerquita de donde estaban esas casas quedó enterrado este enorme pozo de basura. ¿Por qué nos importan los antélogos un pozo de basura? Porque desde esas cosas que se descartan todos los días que se rompen, que se pierden, que se tiran porque ya no se usan más es que nosotros vamos pudiendo entender cómo vivía la gente que comía, que usaba, de dónde compraban las cosas, qué remedios utilizaba y entender un poco más de cómo fue ese bariloche de principio de siglo.